Los Mochis, sin, una tarde inolvidable y llena de alegría se vivió en el 40 aniversario de la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia de los Mochis. Previo al evento, el Padre David Camacho ofreció una misa de acción de gracias en la Parroquia de Cristo Rey, donde estuvieron presentes las damas pertenecientes a los distintos centros de AMSIF, entre ellas Carmen Moncayo de Villaseñor, fundadora, Lulú de Araiza, coordinadora nacional, y Lissi de León, coordinadora regional. Al finalizar, las damas se dieron cita en conocido salón de eventos de la ciudad para disfrutar de una comida. El menú consistió en lasaña, ensalada, café y bebidas, mayor que Luis Araiza y Lulú de Araiza, mayor que Blanca Patricia Aro e Irma de Del Muro, mayor que el Grupo de la Parroquia del Santo Niño de la Salud sorprendió con un baile de mambo, mayor que Grupo de la Iglesia San Isidro Labrador del Campo. 35, mayor que Carmen Moncayo de Villaseñor al momento de partir el pastel del 40 aniversario de AMSIF, mayor que Grupo de la Parroquia de San Juan de los Lagos, mayor que las damas disfrutaron de la convivencia, mayor que Centro de la Parroquia de la Sagrada Familia de la Colonia Texas, mayor que Grupo de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de la Colonia Morelos, mayor que Lupita de Andrés. Andujo, Graciela Estalante, Saida de Okamura y Armida de Niño.